¡Adiós! Ahora... sentirás en tu cuerpo... la energía... el sonido... todo lo que tú quieres bailar... lo tenemos nosotros... la calidad... los éxitos... señoras y señores... la supremacía de la música... ha llegado... agárrese... porque nuestro sonido... te puede tumbar... rrrrrrr... so... ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Palmas arriba, palmas arriba Con la palma arriba Todo el mundo suene la palma Que suene la palma, suene la palma Levante la mano ¿Y dónde están los bulliciosos? A ver, a ver, señor máquina No escucho Más fuerte, todo el mundo hace esa bulla Ese personal que ha venido a gozar ¿Dónde están los bulliciosos? Eso es la manera Ahora sí, vamos a demostrar De qué están hechos Señor máquina A vibrar El Super Compa Magia Sonando Sonando De Guapipo ¿Cómo faltó este dolor? Con una copa de vino Una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi fiel cigarro sabe la verdad ¿Cómo seco mis lágrimas? ¿Cómo seco mis lágrimas? Con una copa de vino ¿Cómo seco mis lágrimas? ¿Cómo seco mis lágrimas? ¿Cómo seco mis lágrimas? Sonando Con una copa de vino ¡Que suenen las palmas! ¡Palmas! 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 ¡Hey! ¡Hey! A ver, a ver, a ver. Mirando el escenario, por favor. Vamos a ver, mirando el escenario, todo el mundo de frente. De frente al escenario. Y vamos avanzando cinco pasos para el frente. Cinco pasos para el frente, por favor. Avance, avance. A ver, venga, venga. Los que están al fondo, por favor, avance, avance. Venga para acá, venga para acá. Venga para acá para que nos vea mejor, por favor. Vamos a hacer un pasito sabroso. ¡Listo! Cuando suena esta música, vamos a darle vuelta a la pareja, pero zapateando. Levantando esos talones y abriendo los brazos, así. Vea. Zapateando y abriendo los brazos con la pareja, por favor. Solamente los que se sienten jóvenes. Si alguien ya necesita ayuda, que me llame. Gracias. Al cinco, cinco, cinco sin corriente. ¡Señor Máquina! Un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Suéltela! ¡A bailar! Abra los brazos, abra los brazos y a zapatear. ¡Ey! 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 ¡Con mucho swing! ¡Máximo escaleras! ¡Y, oh! ¡Al moreo! No, no, no. Regrese, regrese, regrese. A ver, a ver. Me parece que todavía no están encendidos. A ver, vamos a hacer otro pasito. Vamos a hacer el pasito del conejito, por favor. Las manos al frente. Y vamos bailando, saltando. Saltando. Y dando la vuelta, y dando la vuelta. Salta, salta, salta. Ahora, DJ, a brincar. Y salta, 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 salta. Y date la vuelta, y date la vuelta. ¡Ey! 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 ¡No, no, no! Regrese, regrese. Me parece que le falta, por favor. ¿Dónde está la gente divertida? Quiero escuchar una bulla bien fuerte. ¿Dónde están los quinceañeros? Esa es la gente joven de corazón, de alma, de espíritu ¿Dónde están los emelecistas? ¿Dónde están los emelecistas? Una bulla los barcelonistas ¡Arriba la mano los ecuatorianos! ¡A brincar! ¿Y dónde están los manavistas? ¡Y dando la vuelta! ¡Y dando la vuelta! ¡Máximo escaleras! ¡Y vamos! ¡Hey! ¡Vamos a ver, señor máquina! ¡Un, dos, tres! ¡Y siga, siga, siga! ¡Sacúdete, sacúdete! ¡Otro pasito sabroso! ¡Todo el mundo me levanta las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Suene las palmas! ¡Suene las palmas! ¡Suene las palmas! ¡Hey, hey, hey! ¡Con las palmas arriba todo el mundo! ¡Con las palmas arriba! ¡Y dando la vuelta! ¡Y dando la vuelta! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ahora sí! ¡Vamos a movernos con esto a zapatear! ¡Me dice Salvatierra que quiere un paso especial! ¡Vámonos con las palmas! ¡Hoy no lo hemos traído preparado! ¡Hoy no hay ese paso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Sí, vea! ¡Las manos arriba! ¡Movemos los brazos! ¡De izquierda a derecha! ¡De izquierda a derecha! ¡De izquierda a derecha! ¡Hey, hey, hey! ¡Hola, hola, hola! ¡Ahora sí, señor DJ! ¡Vamos a brincar con esto! ¡No, suéltala ahí! ¡Con mucho swing! ¡Máximo escaleras! ¡Y dos! ¡A moriros! ¡Señoras y señores! ¡Se viene la hora loca de Copa Manía! ¡Solo para los que pueden, por favor! ¡Si alguien necesita ayuda! ¡Llame al que está sentado! ¡Ahora! ¡Vamos a zapatear! ¡Hay que sacar a la comadre! ¡Que la rumba ya empezó! ¡Y no me digas que no! ¡Que es como otro ya bailó! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Haciendo fila es mejor! ¡Esta noche bailaremos zapateando con amor! ¡Con un pasito pa'lante y las manos para atrás! ¡Moviendo la cinturita comenzamos a saltar! ¡Con un pasito pa'lante y las manos para atrás! ¡Moviendo la cinturita comenzamos a bailar! ¡Baila, baila, baila mi cumbiambera! ¡Vamos a mover toda la cadera! ¡Vamos a mover todas las caderas! ¡Baila, baila, baila mi cumbiambera! ¡Vamos a mover toda la cadera! ¡Baila, baila, baila mi cumbiambera! ¡Vamos a mover toda la cadera! ¡Baila, baila, baila mi cumbiambera! ¡Vamos a mover toda la cadera! ¡Baila, baila, baila mi cumbiambera! ¡Vamos a mover toda la cadera! ¡Vamos a mover toda la cadera! ¡Baila, baila, baila mi cumbiambera! ¡Vamos a mover toda la cadera! ¡Para toda mi gente de la Zoy! ¡Cañada, chimborazo y todo mi Ecuador! ¡Tremendo sueño! ¡Todo el voto con las palmas arriba! ¡Todo el voto con las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡El que no levanta las palmas es mandarina! ¡Hombre y mujer! ¡A ver! ¡Para la palma!